La expo industrial que se encuentra instalada en el Centro de Convenciones de Tlaxcala y se desarrolla en el marco de la Feria Tlaxcala 2014, alberga a más de 50 expositores que promueven productos oriundos de la entidad que se han colocado en los mercados locales y trabajan por el reconocimiento regional. La oferta es directa de fabricantes con precios al alcance de los diferentes bolsillos. Mira, venimos trabajando ahorita el pantalón de mezclilla, pana y gabardina, son los únicos que trabajan ellos, la pana y la gabardina, de hecho la pana y gabardina es un poquito más caro, pero pues a la gente le gusta. Todo el material que viene, bueno nos traen ya directamente desde fábrica y todos los precios que ya aplicamos son precios de mayoría ahorita para la gente, ahorita también los precios que estamos dando aquí en la Feria los estamos dando en las diferentes sucursales que tenemos en lo que es en México, en Santana, la mera tienda. La tradicionalidad de los productos mezclados con la innovación han permitido que los visitantes queden satisfechos de la oferta que se da en este recinto. Es el caso de Mariana que comercializa mole y Laura que se encarga de ofertar muebles hechos a base de madera. Es un mole totalmente artesanal, es de la región del sur del estado de Tlaxcala, Papalotla. Es un mole 100% natural, no tiene nada de conservadores, todo es asado y tostado, no le ponemos nada de aceite, nada de conservadores. Tenemos puertas, el closet, cocina, aquí tenemos un escritorio, una barra, pero se hace mueble de todo tipo. Claro que sea de madera, les encanta más porque son hechos de madera, no meten ningún otro material, nos comentan que el material que se desborona, ve que se humedece, se desborona. No, este material es 100% madera, les gusta mucho el closet que tenemos aquí y sí, muy favorable. En esta exposición se pueden encontrar productos gastronómicos, textiles, ropa para dama, caballero y niño, entre otras con la garantía y calidad que ofrece el estado. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.